Música Heróstrato fue un pastor de Efeso convertido en incendiario por dar fuego a una de las maravillas del mundo antiguo. Música Fue el responsable de la destrucción del templo de Artemisa de Efeso, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo el 21 de julio del año 356 a.C. Antípatro de Sidón, creador de la lista de las maravillas del mundo antiguo, escribió sobre este templo lo siguiente. He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes y la estatua de Zeus de los alfeos y los jardines colgantes y el coloso del sol, la enorme obra de las altas pirámides y la vasta tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, ahí encaramada en las nubes, esas otras maravillas perdieron su brillo y dije, aparte del Olimpo, el sol nunca vio algo tan grandioso. Según el historiador Plutarco, mientras la diosa Artemisa se ausentaba del santuario ayudando en el nacimiento de Alejandro Magno, un hombre llamado Heróstrato quemó deliberadamente el templo que había tomado más de un siglo construir. La confesión del propósito de su crimen le fue sacada bajo tortura, ordenada por Artajerges. Según registra la historia, su único fin fue lograr fama a cualquier precio. Además de ser torturado y ejecutado, fue castigado con el olvido por medio de lo que más tarde se empezó a llamar la damnatrio memoriae, literalmente la condena de la memoria. Al descubrirse la intención del incendiario, se prohibió bajo pena de muerte el registro del nombre de este para las generaciones futuras, lo cual evidentemente no bastó para borrarte la historia, ni el nombre, ni tampoco la acción. En cita de Valerio Máximo, quien dice, se descubrió que un hombre había planeado incendiar el templo de Diana en Efeso, de tal modo que por la destrucción del más bello de los edificios, su nombre sería conocido en el mundo entero. También el escritor e historiador griego Diopompo, reseñó el incendio y registró para la historia el nombre de Heróstrato. Todo sobre cultura y historia universal en el canal El Maestro. Le invito a suscribirse, a darle like y a compartir los videos. Muchas gracias.